11BS 2951, Nissan Knot, modelo 2014, color rojo. También presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, alma, bastidores. Presenta daños en salpicadera, faros, suspensión con daño, cristal parabrisas. Presenta daño en puerta del lado derecho, delantera. Aparentemente daño en radiadores, alma con daño. Batería en interior de la unidad. Cuenta con buen nivel en aceite en motor. Soportes de motor, aparentemente con daño. Presenta daño en soportes de motor. Bastidor, ambos bastidores torcidos. Cristal parabrisas, salpicadera con daño, remis de aluminio con media vida, tres puertas de vida enviante. Puertas, aparentemente sin daño en puertas. No presenta daño en lienzo. Puerta, cajuelo y fascia. Sin daños. Fase trasera. Detalles en pintura. Puerta y lienzo trasero. Del lado derecho. Aparentemente sin daño. Puerta delantera con daño. Activación de bolsas tanto en tablero como volante. Estéreo original de agencia. Transmisión estándar. Batería. Asiento centena en buenas condiciones. Asiento completo. Y sería todo. Como. E un saludo. Arqueba. Aciona. Acaba. 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 Gracias.